¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos por ahí? Yo espero que estén muy bien de maravilla. Yo soy Wels y bienvenidos al canal. Vamos a hacer la cuarta semana de las peleas del PCL de Dings. Vamos a ver qué tal, como siempre, en la T-DLC. Vamos a pelear ahora contra Monkey D. Matthew, o Matthew simplemente, en la T-DLC. Ok, no sé más o menos cómo se va a desenvolver ese tipo de pelea, pero por lo menos llevo un equipo donde me siento cómodo y balanceado. Vamos a ver qué tal. Eh, al final de estas peleas, voy a mostrar más claro de cómo vamos esta semana, porque no estoy subiendo la pelea de mis demás compañeros. En caso de que pasemos de ronda, pues entonces ahí sí. Si les gusta este tipo de videos, señores, consideren suscribirse, comenten, lo que ustedes quieran, y así a ver qué tal, ok? Vamos a ver, ya que creo que sí que lo manden. ¿Empieza el duelo? El equipo D1 muy similar al mío, demasiado similar al mío, es un copy-pega literalmente. Ok, la única diferencia es que yo tengo Staryu, ya tiene Fridges, pero es literalmente el mismo equipo. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tal. Bueno, teniendo un equipo Mirror, yo diría que lo más sensato es empezar por un Pokémon como... mi Bulabi, o sea, caso piensan y sea con lo que es mi enfo, como todo el mundo. O sea, creo que es la misma de siempre, el Staryu me va a pasar el primer turno, y va a ser sorpresa, para ganar algo de tiempo, para saber qué voy a hacer. Él lo cambia, eventualmente va a perder mucho eso, le da muerte el Pokémon de una vez al principio, eso es buenísimo para mí. Staryu, eso quiere decir que este Hellwall, quiere decir que mi Pokémon puede tener un papel fundamental en este tipo de pelea. Como este Hellwall, y no sé exactamente qué tipo de movimiento puede llegar a tener este, vamos a mandar directamente a... a... no sé, a... puede ser el Fragos y directamente. Considero que está bien, no sé qué movimiento tendrá, pero eso yo creo que está bien. Ok, me acabo de quitar un objeto, porque tenía truco. Creo que lo que puedo hacer es desarmarlo para atrás y listo. Sí, es sencillo, ok. Bien, en esta ocasión vamos a... vamos a... me gustaría paralizarlo, sí, porque es el único estado que puedo pegarle a ese Pokémon. Así que vamos a... sí, vamos a paralizarlo, lo tengo nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a paralizarlo. Tranquilito, todo bien, todo nice. Y meto la trampa también. Si cambia mi énfasis sería bueno hacerlo a él ahora mismo. Exactamente, eso todo muy bien, por eso parte. Yo pues la mía... La mía, lo único malo es que no puedo dejar este Pokémon frente a ese. Y me encantaría paralizarle ese. Y al momento, hago un importante clave que tengo que jugar al desgaste, porque tenemos la misma composición, literalmente. Así que... vamos a ver. Considero que... Creo que mandar a Stardust sería sensato. Close Combat, eso va a pagar mi fútbol fuerte. Y el crítico, empezando. ¿Qué RNG heavy? Ok, puedo intuir que si tiene Close Combat, puede ser que ese sea el de Gema, la Gema voladora, con Acróbata. Ok. Pues muy bien, supongo yo. Esto me trancó mucho el juego, porque necesito Stardust, para poder quitar trampa y ese tipo de cosas. Vamos a mandar a Pool a abrir, como sensatamente podemos aprender. Ok, en este caso... Pongo que... Porque la gran idea de esos Pokémon, y no le afecta a Tóxico, así que yo creo que es Tóxico en esta vuelta. Vamos a ver. Bueno, eso también fue bueno. Bueno, en este caso vamos a mandar una Brava, porque le puede pegar por poquito rico. Eso me baja mucho, pues sí. Voy a tirar Recuperación, eventualmente. Ok, ahí me cure eso, me cayó de perlas, en mi opinión. Considerando que puede llegar a cambiar y meter a lo que es a Chincho. Yo creo que es más factible que yo me da Tóxico ahora. Se paralizó, y yo había tirado ese movimiento. Yo voy a tirar Brava y tranquilo, no me importa. Que se va a curar un poquito. Lo voy a hacer tranquilamente, porque yo sé que se lo mato. Ahora mismo tengo los pequeños inconvenientes. Me estoy quedando sin opciones para poder tanquearle a este Poké, eventualmente a este Poké. Así que me tocaría meter a este Pokémon frente de Free para poder curarlo, o frente de Porygon. Mmm, ¿qué podría suceder primero? Ni puta idea. Yo sé que el Close Combat viene segurísimamente, y tengo que comérmelo. Para que no sufra otro Pokémon así como así. Ok. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver esa. Este crítico del principio le salió muy bien a este. no le sabe mal este poke aunque le sabe mas hacerlo como quiera me quema ok ahora tengo que jugar con los cambios ok vamos a meter este poker es injusto que me viene a quitar un pokemon empezando de un critico hay copiabilidad vamos a ubicar algo primero que esto si ataque me va a pegar decentemente heavy vamos a meter a minfo un momento tengo un solo problema en esta experiencia de pelea y es este pokemon de aqui si yo pudiera deshacerme de poder usar este pokemon para bajarle todo el equipo pero al menos te ha desarmado al menos te ha desarmado pero yo tengo la responsabilidad a mi fue pasársela por igual este es por lo menos si lo desarmó también puede ser de ayuda y tambien estos pueden medio tolerar estos movimientos pero necesito algo de renejez por los movimientos mio porque eso me saco de eso me saco de 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 onda literalmente me estan asesorando muchisimo lo idoneo seria ya que estoy quemado y que cambia a freeze eso es lo idoneo para el para mi que se quede eso me cayo bien tambien me agarré que esta bien porque estoy seguro ya que puedo deletear a minfo que tengo un pokemon que recitan ni se puti idea a jugar una acrobata a ver acrobata como jugar el poke pega primero que yo no me queda de otra que revelar cual es el setup de este pokemon no me queda de otra que revelarlo creo que este ataque es lo mas conveniente ahorita esta media claro eso que media claro que yo que yo soy el scar vamos a paralizar ese poke ok y gafre nada esta peda fuerte y no a la vez el close combat viene de lleno y de alomo aqui que no hay de otra ya y de alomo aqui estas a predine salio que tiene cuerpo maldito me paraliza el movimiento si mete mi info, lo que me toca es meter chinchos y déjalo morir ok dale que crítico más bonito te salió al principio bueno, ahora solo me salva el RNG Heavy, nada más por lo menos tengo el más uno de ataque especial, podría servirme mucho eso este Pokémon me va a hacer mucho daño, este y este también chinchos, porque los dos mereciste más de uno, pues no puedes desarmar en ningún momento y solo me queda congelado, o cosas así me metió Trick ok quiere más rápido ahora quería recuperar a ese Scar, porque la necesito para poder seguir pegando muy inteligente de su parte muy inteligente que pena a mi y bueno bastante feo ese inicio bueno gente a mí no me gustó este duelo, pero a ver que se va a hacer si les gustan estas putizas, suscríbanse, denle like, comenten que es mucho más importante que todo eso y nada, nos vemos en la siguiente, bye chau